Con un partido de fútbol, Forestin compartió con parte de los 150 jóvenes que partieron su viaje a diferentes áreas silvestres protegidas del estado, administradas por CONAF para apoyar tareas junto a la colaboración de los guardaparques. Estos 150 jóvenes que partieron desde el Parque O'Higgins para viajar a diferentes parques y reservas son parte de los más de 500 jóvenes voluntarios que a nivel nacional participan del programa Vive Tus Parques, liderado por CONAF y el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Yo me inscribí en Vive Tus Parques para aprender acerca del entorno y luego poder transmitir los conocimientos a los demás o a quienes no tienen acceso. Aportar un granito de arena a la reserva, a hacer la preservación de los parques nacionales, así que para que todos se motiven y vayan también y postulen. Vení de un punto que es súper importante porque igual los jóvenes somos como la generación que puede hacer el cambio y de los que nos tenemos que dar cuenta de lo que está pasando en el país. Este programa nació en 2012 para fomentar la participación activa de los jóvenes que permiten mejorar las áreas de uso público y poner en valor los ecosistemas del país, generando en ellos un compromiso real con la naturaleza y el medio ambiente. Y es tal el compromiso que ya muchos jóvenes han repetido su experiencia. Fue una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. Conocí mucha gente, me pude abrir a conocer a muchas personas. Además, conocí un lugar maravilloso, que es el parque, es muy lindo. Y bueno, trabajamos bastante, creo que aportamos y eso también me dejó bastante contenta que pude aportar en algo al parque. Las expectativas están relacionadas fundamentalmente porque ellos sigan participando, porque vivan esta experiencia y después nos ayuden a transmitir esta experiencia y transmitir la importancia que tiene la conservación de las áreas silvestres protegidas. El trabajo del Vive Tus Parques constituye un aporte importantísimo que hemos estado haciendo durante estos más de cinco años casi en nuestro país, en los parques y en las áreas protegidas de nuestro país. Vive Tus Parques está dejando una huella en todo nuestro país, gracias al interés y compromiso de los jóvenes por proteger los recursos naturales de Chile. ¡Gracias!